Bueno, hablemos ahora del impacto económico del coronavirus en México. Unos tres millones de empleos pueden perderse en ese país, según calculan los expertos. Para el presidente López Obrador, el desempleo será menor, asegura que la economía ya empieza a recuperarse. Pero en un recorrido por la capital, Raúl Torres encontró a muchos mexicanos desesperados, sin dinero ni trabajo. Con sus mejores chistes, los payasos salieron a la calle. ¡No jamás se lo ha escuchado! Los comerciantes no ocultaron la molestia. Los mariachis lo hicieron con sentimiento. Todos protestan por la falta de trabajo. Nada más que nos eche la mano, que nos dé algún apoyo, ni siquiera le estamos pidiendo que nos regale el dinero. Pero el panorama podría ponerse peor por la pandemia del COVID-19. Con el coronavirus se van a perder un millón de empleos. Gregoría es parte de ese número, es mesero y busca trabajo, porque lo despidieron. La empresa ya no tuvo para seguirnos solventando los sueldos, pero se supone que el presidente nos había, o había dicho en sus informes, que no se iba a quitar ningún empleo. Sin embargo, según especialistas, podría no ser un millón, sino tres millones de los empleos perdidos, más del 5% de la fuerza laboral del país. Pero el presidente es optimista. Dice que crearán dos millones de trabajos, con programas oficiales como la nueva refinería o el nuevo aeropuerto, entre otros. Ya se empieza a reactivar la economía, se abre poco a poco. Mientras tanto, los empresarios esperan apoyo para no despedir más empleados. Estamos muy interesados en que este descenso de los empleos no se dé más. Y es que en muchas casas, como la de Lisbeth, la desesperación es un habitante más. También es mesera y también la despidieron. Mi mamá y tengo cuatro hermanos. Ellos dependen de mí, ya que yo soy la mayor. Dice que es una pesadilla, de la que no puede despertar. De México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.